El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. La paz en Colombia ha sido un sueño lejano que parecía convertirse casi que en inalcanzable. Generación tras generación se ha vivido con el anhelo de habitar un país sin ningún tipo de conflicto, pero a su vez este deseo se ha convertido en la frustración de una sociedad que ha perdido el pulso frente a unos pocos que ven la guerra como la única salida de hacer valer sus ideales. ¡Se le den un poquitico para la derecha! El número de colombianos muertos a lo largo de décadas de conflicto ya es incalculable. Compatriotas por una u otra razón han entregado su vida. Con tal de hacer valer un ideal impuesto por un superior, llámese de izquierda o de derecha. También, millones de campesinos han dejado sus tierras y han llegado a nutrir los cordones de miseria de las ciudades porque simplemente la lucha de ideales y la desatención del Estado en muchas ocasiones les arrebató lo único que tenían para sobrevivir. El 4 de septiembre de 2012, el presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, le anuncia oficialmente al país y al mundo que luego de reuniones exploratorias con la guerrilla de las FARC en la ciudad de La Habana, Cuba, se llegó a un acuerdo marco para ponerle fin al conflicto que por décadas ha desangrado al pueblo colombiano. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine Así arrancó una nueva etapa en la consecución del sueño más deseado por la mayoría de colombianos, saber y sentir cómo es vivir en un país en paz. El anuncio causó el respaldo de muchos sectores de la sociedad, pero también tiene duros críticos como el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, artífice, durante sus ocho años de gobierno de dirigir grandes golpes y mermar considerablemente las acciones de las FARC. El presidente mantuvo esas conversaciones en secreto y las negó, las tuvo que reconocer recientemente y desmotivó la seguridad. Todo el mundo quiere la paz, pero es que la paz no puede empezar desde el estado débil. Llevamos dos años en los cuales se ha venido deteriorando la seguridad y al presidente lo que le ha importado es el diálogo con el terrorismo, unas fuerzas armadas desmotivadas. Hoy en Infrarrojo mostraremos diferentes posiciones de personas que conocen el conflicto colombiano, ya sea porque lo han estudiado o porque lo han vivido en carne propia. Además porque a la guerrilla a la que yo ingresé no es la misma guerrilla de ahora. La guerrilla a la que yo ingresé era una guerrilla realmente de la defensa de los intereses del pueblo que fue el fundamento en que se creó la guerrilla en el año 64. Pero esos fundamentos y esos ideales de la guerrilla cambiaron como en la década de los 90. Proceso de paz en Colombia, un camino a la verdadera reconciliación. Ya regresamos. Porque cuando uno está allá, uno no cae en cuenta el daño que le causa a la sociedad. Cuando uno está acá, y mucho más cuando uno se encuentra de tú a tú con las víctimas, es donde uno dice, ¿qué equivocación tan grande tenía yo haber estado en la guerra y hacerle daño a alguien que no tenía yo por qué hacerle daño? Si en algún momento yo no soy culpable directamente, soy culpable indirectamente por el hecho de haber pertenecido a esa organización de las FARC. El acuerdo marco entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC está sustentado en los siguientes puntos. Porque el acuerdo establece un proceso con una estructura clara dividida en tres fases. La primera fase, la fase exploratoria, definió una agenda cerrada y unas reglas de procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado. Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos. El primer punto es el desarrollo rural. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil. El cuarto punto es el narcotráfico. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie, nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas. Me preocupa mucho que estemos ahora con la ilusión de un proceso de paz al costo de negociar con la guerrilla la agenda de país. ¿Por qué con los tipos que matan a un niño? ¿Por qué con los individuos que dejan un municipio sin energía? ¿Por qué con el grupo terrorista que secuestra? ¿Por qué van a resolver el problema del narcotráfico de semejante delito? ¿Por qué van a resolver con ese grupo el problema del desarrollo rural, etcétera? Esos son asuntos que tiene que manejar la democracia en sus instancias. Por eso no se entiende que vengan a negociar esto con el terrorismo. Grave comprometerse con la FARC que van a resolver el problema del desarrollo rural. Eso es un tema con los campesinos, es un tema con el Congreso, con los alcaldes, con los gobernadores, con las instituciones democráticas, no con el terrorismo. Pero mire, qué grave esto. En lugar de exigir que la FARC suspenda todas las actividades criminales, el gobierno habla de negociar un cese de hostilidades con la FARC que un cese bilateral de hostilidades. Es como decir que lo que hace el Ejército y la Policía para proteger a la ciudadanía son hostilidades. Es igualar al Ejército y a la Policía con el terrorismo. Cuando el Ejército y la Policía lo que tienen que hacer es proteger a los ciudadanos y estos terroristas son el verdugo del pueblo colombiano. Entonces uno no entiende, no entiende, no entiende para dónde va este albur en que nos ha puesto el presidente Santos. Esas reuniones exploratorias que el presidente Santos ha tenido me parecen positivas si lo hables. Es decir, es que es el mandato que él tiene por constitución, además de ser una obligación de un ciudadano. Pero me parece que se está haciendo un acuerdo con las FARC que no corresponde a su condición de una guerrilla que no ha triunfado ni tiene el poder suficiente para negociar las cosas fundamentales del Estado colombiano. Por ejemplo, el problema de la tierra, por ejemplo, el problema de la economía solidaria, el problema de la organización económica del campo y otra serie de asuntos relacionados, como por ejemplo la investigación del paramilitarismo. Eso le corresponde al Estado colombiano, a la nación colombiana, al gobierno colombiano. Eso lo hacemos en democracia. Que el gobierno acuerde con la FARC que van a adelantar investigaciones sobre el origen del paramilitarismo. ¿Qué tal que un gobierno como el nuestro, cuando desmontó a los paramilitares, hubiera acordado con ellos investigar a la FARC? ¿De cuándo acá en una democracia es admisible que el gobierno se una con terroristas para investigar a otros terroristas? Eso es de la mayor gravedad. En la FARC también se tiene esa mentalidad de que nos estamos matando entre hermanos. Por eso en la FARC se habla a diario de la guerra fracticida. Pero a pesar de que eso es de conocimiento de los mandos que dirigen a la FARC, de sus jefes, ellos nos tratan de cambiar esa mentalidad de matarnos entre hermanos. De todas maneras, la FARC ha cometido muchos errores. La vaina de la vinculación con la vaina de la coca, el narcotráfico. Que eso pues, digámoslo así muy particularmente, pienso yo, que eso no lo enseñó Marulanda con el fundador de la FARC, ni Jacobo. Entonces ya la asociación de mandos que han habido en la FARC han adentrado con una modernización muy rara. Los vínculos con los BACRIN, que son los militares, o el crimen del narcotráfico. Pero lo mejor es un proceso de paz que culmine el conflicto. Eso sí, vuelvo a insistir en eso. Que sea un proceso de paz serio, transparente, muy cauteloso, pero que sí culmine el conflicto. Porque Colombia no aguanta otro caguaro. Colombia no aguanta otra frustración en materia de paz. Hoy vuelve de nuevo y hay un cierto consenso. Hay alguna oposición, pero hay cierto consenso alrededor de la necesidad de esos diálogos. Y pienso que hay que trabajarlos cuidadosamente con ese criterio. Cuando ya las partes lleguen a un acuerdo que se pueda presentar, es porque definitivamente se va a culminar el conflicto. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los sabotadores de cualquier sector que suelen aparecer en estos momentos. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia. Que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Enemigo de la paz uno porque reclama seguridad. Enemigo de la paz uno porque dice no descuiden la seguridad. Estos bandidos asesinaron a estos niños. Gobierno, por favor, no descuide la seguridad. Con explosivos de la FARC murieron seis personas en el meta. Gobierno, por favor, no descuide la seguridad. Ha crecido el número de atentados a la infraestructura en un 200% en los últimos dos años. Reclamar por eso es ser enemigo de la paz. La paz nace de la seguridad, no del apaciguamiento. Primero, el gran error es haber descuidado la seguridad estos dos años. Porque entonces van a empezar unas negociaciones con una FARC que ha recuperado su capacidad criminal con un gobierno debilitado en materia de seguridad con unas fuerzas armadas desorientadas. Segundo, van a empezar unas negociaciones sin que la FARC exija, sin que el gobierno exija un cese de actividades criminales de la FARC. Entonces, están negociando como han negociado esta semana en Cuba, pero al mismo tiempo los atentados que hemos conocido en el país. Y eso desorienta a los soldados. Porque el ministro de Defensa les dice tenemos que garantizar la seguridad. Pero ellos también ven a su gobierno negociando con estos terroristas. Entonces, el soldado dirá, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o al diablo? Grave. Empezar un proceso de paz en que el terrorismo acepte el cese de actividades criminales. Eso desorienta enormemente al ejército. Donde la gente que se venga y allá tenga esas posibilidades de retomar su vida, de que no vayan a una cárcel o que respondan realmente los que más responsabilidad tienen. Y eso conlleva que los subalternos y los mandos medios puedan abandonar a las FARC. Y si eso se da, los comandantes de las FARC están en la necesidad, digámoslo así, de llegar a un proceso de paz para no sentirse derrotados o no sentirse acabados. Soy muy pesimista en este proceso en cuanto al tema completo de las FARC. Frente a la mediación de otros países en el acuerdo marco entre el gobierno y las FARC, el presidente Santos expresó lo siguiente. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento. Y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. La situación con Chávez de Venezuela es extremadamente preocupante porque él ha sido cómplice, confeso, del terrorismo guerrillero y ahora posa como el mediador de la paz. Y además, es injusto que el gobierno de Colombia facilite esto en plenas elecciones de Venezuela. Van a empezar las negociaciones de Oslo mientras aquí asesinan gente con Chávez como asesor cuando ha sido el cómplice del terrorismo. Eso le permite a Chávez ponerse una careta y le permite a Chávez decir yo no soy el cómplice de la FARC, yo soy el mediador de la paz de Colombia. En este momento es un problema también para Venezuela la existencia misma de la guerrilla porque lo compromete y en cambio este pacto de paz sirve para la eventual reelección del señor Chávez y posiblemente para la reelección del presidente Santos. Eso es convertir la paz en un circo político o hacer populismo con la paz. La comunidad internacional no solamente los países amigos y vecinos sino la comunidad toda, la comunidad europea lo mismo Estados Unidos, Naciones Unidas están en este momento facilitando las condiciones para ese acercamiento. Hoy incluso la FARC no tiene digamos tanta audiencia para la guerra sino principalmente para que dé el paso hacia la negociación. Porque si este proceso no llega a feliz término indudablemente la comunidad internacional también ayudará al gobierno nacional a emprender todas las acciones que hay que hacer para salir airosos de eso. Hemos trabajado con seriedad y debo reconocer que las FARC también. Yo sé lo que es la guerra porque fui ministro de defensa en un momento crucial y conocí de primera mano el sacrificio de nuestros hombres. Ahora mucha gente yo no sé por qué aceptaron posiciones en mi gobierno. El presidente Santos dice hoy que él es el presidente de la paz que no como el presidente anterior que era de la guerra y para qué me pidió ser ministro para qué se comprometió con estas tesis para qué estuvo sin decir nada y expresando todo lo contrario tres años en el ministerio de defensa. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Nosotros veníamos reparando las víctimas este gobierno que tantos anuncios se ha hecho con la ley de víctimas ha podido reparar solamente a algunas víctimas por la normatividad que nosotros dejamos como lo denunció el procurador. Consensos y los disensos los estamos discutiendo y cuando tenemos que ir a la discusión pues los hacemos vigentes. Increíble vivir para ver así decía López Pumarejo me recordaban unos amigos de Popayán que Lucho Garzón fue a Popayán a decir discursos contra santos a decir que cómo iban a votar por el ministro los falsos positivos y hoy entra al gobierno del presidente de La Paz un gobierno lleno de burócratas. El expresidente Uribe confiesa que en su gobierno se le pagó a la policía venezolana por la captura de Rodrigo Granda llamado el canciller de las FARC y que el mismo presidente Chávez le planteó que capturara de la misma manera a Iván Márquez. Con Venezuela de los ocho años de nuestro gobierno tuvimos seis años de mucha paciencia con el presidente Chávez. Siempre nos quedó mal, nos incumplió, siempre nos engañó. Yo recuerdo que tuvimos que sacar de arrestar en las calles de Caracas a Rodrigo Granda, terrorista de la FARC, que estaba en un evento político en Caracas, un evento patrocinado por Chávez. Nos tocó sacar a muchos y Chávez nos mentía. Yo recuerdo que lo único que me dijo Chávez al final del gobierno y me advirtió que no podía comunicarlo yo porque diría que era mentira, es que sacara a Márquez de Venezuela como habíamos sacado a Granda. Para sacar a Granda tuvimos que hacer una trampa, tuvimos que pagar una recompensa a la policía de Venezuela y eso no está bien, así lo sacamos. Y entonces Chávez sugería que hiciéramos lo mismo con Iván Márquez. ¿Qué tal un presidente que sugiere una trampa contra su propio país? Ya regresamos. Frente a quienes lo tildan de enemigo de la paz, el expresidente Uribe es enfático en decir que lo único que él plantea son sus diferencias en cuanto a cómo se está llevando el acuerdo entre el gobierno y las FARC y para que haya diálogo entre ambos, las condiciones deben ser otras. Tuvimos una política de reinserción generosa pero sin impunidad, sin permitir que convirtieran en candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías, a la presidencia, al Congreso, a los terroristas y tuvimos una política social que estaba avanzando para que los muchachos no se tengan que ir al terrorismo. Hoy recibo ese legado con humildad y con respeto y proclamo que lucharé por consolidar y acrecentar su inmensa obra de gobierno. No retrocederemos no vamos a retroceder ni un paso en el sendero recorrido y tal como lo prometí en mi campaña avanzaremos desde la seguridad democrática hacia la prosperidad democrática. Santos se comprometió a votar por eso y vea dónde vamos. A mí una cosa que me preocupa es que este gobierno es todo jalonado por las encuestas. Todo jalonado por las encuestas. Entonces aquí lo que interesa es la encuesta y no el asesinato de los niños. Lo que interesa es la encuesta y no la destrucción de torres de energía. Lo que interesa es la encuesta y no la austeridad del país. Los gobiernos muchas veces en aras del interés nacional tienen que dejar las encuestas. Yo le diría a todos los colombianos lo siguiente. Nuestra constitución política en su artículo 22 plantea que la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Es aún más constitucional y legalmente el gobierno tiene que buscar la paz y tiene que buscarla sobre la vía de la solución negociada del conflicto. Si se acaba el conflicto con la FARC lo demás viene por añadidura y se coge el problema del narcotráfico conjuntamente con esto. Miren lo del ELN. El ELN no son pendejos también. ¿Qué hicieron? Salió la vaina de la FARC al otro día se pronunció Gavino que hacía tiempo no hablaba a los medios de comunicación. La reconciliación es muy necesaria en este país que está lleno de dolor y lleno de venganza lleno de rencor. la reconciliación se da si existe el perdón y el perdón si hay el perdón hay la reconciliación y si hay la reconciliación hay la paz en este país. Pues si nos atenemos a esa agenda eso va a ser para muy largo porque hay allí de todos los temas sabidos y por haber esto es apenas el comienzo de manera que no nos llenemos de pajaritos de oro que esto va a ser largo el camino es culebrero como dice la canción esto va a ser muy largo porque estamos negociando con el diálogo este gobierno ha descuidado la seguridad ahora entra en el diálogo dicen los soldados y los policías nos vamos a hacer matar nosotros combatiendo a la faria y al ELN que ahora están en diálogo con el gobierno el gobierno ha abierto el camino para que los bandidos vayan al congreso pasen de villanos a héroes en cambio a las fuerzas armadas de héroes a villanos ese es el camino que el gobierno nacional está construyendo en todo caso la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más la anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión y sobre los de tradicional y sobre los de nadie más agradecí importante